No quiero ser, no me sentí Si tú no estás aquí, me sobreviví No quiero andar así, me atiendo un corazón de amor sin dueño Si tú no estás aquí, no sé, qué diablos hago amándote Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios lo va a entender Porque te vas, no quiero estar sin ti Si tú no estás aquí, me falta el sueño No quiero andar así, me atiendo un corazón de amor sin dueño Si tú no estás aquí, no sé Qué diablos hago amándote Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios lo va a entender, por qué te vas Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí, te vas a entender ¿Quién hizo un infierno al paraíso? No te vayas nunca Porque no, no quiero estar sin ti Porque no, no quiero estar sin ti Si tú no estás aquí, te vas a entender Si tú no estás aquí, no sé 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 Que Dios no va a entender Por qué te vas Si tú no estás aquí Que Dios está amándote Si tú no estás aquí Y sabrás Que Dios no va a entender Hoy que te vas